No sabrás, nunca sabrás lo que es morir después de esa ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus manos que quedan, tus besos que embriagan y que torturan mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de un pasivo Estás tirado en mí, te siento en la tierra abrazando lo que me hicieres Te adoro cuando estás así, te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he perdido ¿Por qué esta duda brotar? ¿Por qué? ¿Por qué me abre desalcantar si en cada beso te siento desagradar? Sin embargo, me atormento, por el azar que te llevo Tengo miedo de perderte, de pensar que no he perdido Tengo miedo de perderte, de pensar que no he perdido Tengo miedo de perderte, de pensar que no he perdido ¡Vean diez a då, pizza, pizza! Y ella rec legislative la respuesta Y ella recacco'o de Peter Siento al ver en mi interior una abraza más mi amor Tus manos desatan, caricias que me atan A tus entrecantos de mujeres Y sé que nunca más podré arrancar del pecho este rey Te quiero siempre así está grabando en mí Como un poñal en la carne Te adoro cuando estás así Y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué? ¿Por qué me abre de sangre sin cada beso? ¿Te siento desmayar? Sin embargo me atormento ¿Por qué pasar que te lleno? Siento distante, febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así está grabando en mí Como un poñal en la carne Y ardiente espacional temblando de ansiedad Que jugué en tus brazos morir